Esta es una organización de empresarios y de vecinos del Parque Fundacional de Usaquén que tiene como propósito apoyar a la administración en la revitalización y modernización del sector. Es mejorar todos los aspectos de seguridad, de movilidad, de temas de las basuras, ruidos, en conjunto con todos los residentes, todos los establecimientos del lugar. Hacer un lugar que ya de por sí es muy bello, hacerlo como mucho más amable para los que estamos trabajando y viviendo aquí. Ya se han definido unas áreas y un perímetro donde la comunidad nos va a hacer una propuesta y trabajamos de forma conjunta donde se van a intervenir diferentes áreas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Usaquén. Gracias. Gracias.